Después de Ocarina of Time se crearon tres líneas temporales por las cuales prosiguió la historia. Todo por el gran desmadre que se creó gracias a que Zelda regresó a Link al pasado. Esto dejó que creara una línea temporal donde el héroe ya no existía en ese mundo porque este había sido regresado al pasado y pues ya no estaba en ese momento. Otra justamente donde el niño ya regresó al pasado y pues la historia prosiguió por ahí. Y otra donde el héroe perdió, no pudo derrotar a Ganondorf y simplemente cayó. El día de hoy nos vamos a quedar con la historia de qué pasó con el mundo cuando se quedó sin el héroe. ¿Qué tal gente? Yo soy el peps y esto es Ganondorf en la era del gran mar. En esta línea temporal Ganondorf fue sellado y Link fue regresado a su tiempo lo que provocó que ya no existiera un descendiente del héroe. Y el pedazo de la trifuerza que Link poseía se hizo a pedazos y quedó repartido por todo el reino. Pasaron los años e Hyrule tuvo un tiempo de paz. Pero definitivamente ese no era su fin. Ganondorf después de un tiempo pudo romper el sello donde se encontraba cautivo. Y una vez más trató de tomar dominio sobre las tierras de Hyrule. Pero al ya no existir un héroe que podía detenerlo. Y al ver que la victoria de Ganondorf era inminente. Las diosas deciden tomar la decisión más drástica de todas. Y deciden hacer el diluvio más grande que se haya conocido. Lo que provocó que todo el reino quedara sellado bajo el agua. Y Ganondorf y sus secuaces también. Todo esto hizo que se creara lo que se conoce como el Gran Mar. Aunque eventualmente Ganondorf pudo escapar. Pero su ambición ya había sido detenida. Su objetivo era poseír Hyrule. Y ahora Hyrule estaba inundado. Así que empieza a idear su plan original que tiene desde Ocarina of Time. El cual es volver a reunir las tres piezas de la trifuerza. Y así poder pedir el deseo de que Hyrule resurja del fondo del mar. Así que Ganondorf junto con sus esbirros. Deciden centrar su base de operaciones en una isla. La cual es conocida como la Isla del Diablo. No sé por qué Forsaken Fortress se traduce como Isla del Diablo. Pero bueno, Isla del Diablo. Y así Ganondorf empieza a enviar a todos sus achichincles a todas las islas del Gran Mar. Todo con el objetivo de parar al descendiente del héroe. Que supongo desconocía que no existía. Y a la descendiente de la princesa Zelda. Dentro de toda su clica destaca uno. El cual es un pajarote grandote que tiene un casco de acero. Y su misión es ir secuestrando a toda aquella niña que fuera cuerita y de orejas puntiagudas. Que sí, esa es la referencia que tiene de Zelda. Para así eventualmente poder quitarle su parte de la trifuerza. Y así empieza a pasar el tiempo. El pájaro sigue secuestrando. Básicamente Ganondorf se convierte en un narco. Un día resulta que alguien más llegó a su isla. Un niño con las mismas ropas que llevaba su anterior adversario. Pero a diferencia del otro, este era bastante débil para él. Y al precatar su presencia, Kranos se lo lleva ante él. Pero al ver que era un niño insignificante, lo avienta a su suerte. Sin embargo se entera de que este niño no murió. Así que empieza a liderar un plan. Resulta que Ganondorf cuando escapó del sello que lo tenía cautivo. No pudo escapar del todo. Ya que la espada que doblega la oscuridad. Mantenía sellado la mayoría de sus poderes. Y él al sospechar que ese niño era heredero de su antiguo rival. Decide esperar, no sin antes fastidiarle un poquito el camino. Y no se equivocó. Después de un tiempo logró sentir como recuperaba todos sus poderes. El niño había sacado la espada de su pedestal. Y por lo tanto había roto el sello. Por fin regresaba a ser el rey de la oscuridad. Así que esperó pacientemente. Sabía que eventualmente ese niño regresaría. Y podría rastrear en la cara que gracias a él, él recuperó todo su poder. Y así fue. Link entró a su fortaleza tirando espadazos por aquí y tirando espadazos por allá. Como si no hubiera un mañana. Incluso derrotó a sus secuazes Kranos. Pero todo eso no importaba. Cuando el niño se mostró ante él. Ganondorf no perdió la oportunidad de poder burlarse. Ya que todo lo que había hecho fue en vano. Sí, Link poseía la espada que doblega la oscuridad. La única arma capaz de hacerle daño. Sin embargo con el paso del tiempo, esta arma perdió su poder. Y sí, era un arma poderosa, pero incapaz de derrotarlo. Así que lo humilla. Y cuando por fin está a punto de asestar el golpe final. La interrumpe una pirata amiga de Link de nombre Tetra. Ganondorf, fastidiado porque le arruinaron su momento. Aprovecha que Link está postrado en el suelo y toma a Tetra por el cuello. Y lleno de furia está a punto de acabar con ella. Pero justo pasó lo inimaginable. De un momento para otro, su cara de enojo pasó a ser una cara de regocijo. No podía creer su suerte. Al fin. Al fin la había encontrado. Zelda. Al fin la tenía en sus manos. Al fin tenía ese pedazo de la trifuerza que llevaba buscando mucho tiempo. Pero justo en ese momento, fueron rescatados. Y su fortaleza fue asaltada por los Zorni y por su dragón legendario del hombre Balú. Por lo tanto fue obligado a retroceder y regresar al fondo del mar. Donde se encontraba Hyrule y su torre. Para su fortuna, ellos decidieron resguardar a Tetra justamente en el castillo de Hyrule. Lugar que pensaban era inaccesible para Ganondorf. Pero ahora que sus poderes estaban completos, él podía ir a donde quisiera. Así que la secuestra. Ya tenía Zelda. Ahora solo le faltaba la última parte de la trifuerza. Y se ve que ese niño, al haber demostrado su coraje, eventualmente la tendría. Y así pasó. Pero el niño era más fuerte de lo que él creía. Por más esbirros y trampas que le puso para que cayera, simplemente él no caía. Así que él tenía que acabar con esto. Se va hasta lo alto de su torre junto con Zelda. Y después de semejante monólogo. Le da tremenda put***. O sea, le queda corto. Lo golpea de una forma. Solo miren su cara. ¡Mírala! Y al fin, lo logra. Por fin, después de tanto tiempo de haber perdido, de haber estado sellado. Al fin se juntaron una vez más las tres partes de la trifuerza. Y aquel que la tocase, verá cumplido su deseo. Y justo cuando iba a tocar la trifuerza y pedirlo. Daphnes, Nohansen y Hyrule. Que nombre tan raro, güey. Quien es el antiguo rey de Hyrule. El rey que justo estaba cuando sucedió todo. Y quien curiosamente también es el barquito en el cual ha estado navegando el niño. Se le adelanta y pide que todo el reino fuera destruido. Y que estos niños, Link y Zelda, puedan tener un futuro próspero. Ganondorf al ver que todo su plan se había derrumbado. Que todo había sido en vano. Empieza a reír a carcajadas. El verdadero, no sé si reír o llorar. Porque había decidido que si él no podía tener su deseo. El de ellos tampoco se había dado la realidad. Y ese futuro próspero del cual se había pedido el deseo. Él se encargaría de que en ese momento se acabara. El deseo empezó a hacer efecto. Y como ellos se encontraron justo en el reino abajo del agua. Todo se empezó a inundar. Y dio pie a una de las batallas más épicas que he visto en Zelda. Ganondorf atacó con toda su fuerza y con toda su furia. Demostrando por qué es el rey de la oscuridad. Sin embargo, Link y Tetra demostraron ser más inteligentes que él. Juntando sus fuerzas y gracias a la destreza del niño. Pudieron darle un gran golpe final. Seguiándolo de una vez. Y para siempre. O al menos en esta línea temporal. Y ya. En esta línea temporal todavía quedan otros dos juegos. Pero en ellos ya no aparece más Ganondorf. Entonces, el video de hoy queda hasta aquí. Si te ha gustado el video, por favor, dale like y suscríbete. Créeme que eso me sería bastante ayuda. De verdad, lo aprecio bastante. Ya nos quedan tan solo seis días para que salgan los nuevos de The Tales of the Kingdom. Así que nos estamos pasando al 100% de verdad de Wild en mi canal de Twitch. Sígueme si quieres seguir pasando un rato. Hago streams lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 y media. Sin nada más que decir. Yo soy el Peps. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Bye. Chau.